Bueno, nos hemos comprometido con los organizadores y con Gustavo también y con el intendente a darle todo el apoyo. Ustedes saben, la verdad que ha habido un gran trabajo, han hecho un gran trabajo la gente de la Villa, ha hecho un gran trabajo el intendente de difusión y nos sentimos muy orgullosos de tener este Mundial. Que aunque sea un deporte que no es tan conocido, va a traer muchos invitados internacionales, hay muchos competidores de distintos países y va a poner también a la Villa y a Calamuchita, porque se juega en distintas sedes del Valle, en foco, y esto para Córdoba es muy importante. ¿La estación les pidió algo concreto, como por ejemplo el transporte? Exactamente, nos ha pedido fundamentalmente respaldo en esto y hemos dicho que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para ayudarlo en lo máximo posible para que puedan hacer el mejor Mundial de Faudal y que la gente que venga sienta que no solamente ha hecho un muy buen Mundial, sino que ha sido atendido con una calidez y con un afecto que normalmente no es habitual para las conductas de ellos. ¿Están asegurados los colectivos? Bueno, en principio vamos a colaborar con eso, como te digo, y sí le dije al presidente de la comisión cuando fue el motivo de la elección de la reina, que ahí estuvimos juntos, que podían contar con nuestro apoyo y esperemos que ojalá sea el 100%, ojalá podamos cubrir el 100% ese gasto.